Doctor, hable o calle para siempre porque los estudios están diciendo que la gente no duerme. Además de que está muy ansiosa y muy deprimida. Y eso ya lo sabíamos porque de APA nos tienen locos a los psicólogos informándonos eso. Que hay una pandemia de gente que no duerme ansiosa y deprimida. Yo sé que la depresión quita el sueño o da mucho sueño. Y la ansiedad definitivamente lo quita. O sea, nadie que está ansioso puede dormir. Definitivamente no. Y lo único que tiene la medicina tradicional para que usted duerma no sirve, no se lo beba. Va a ver por qué. Todo suyo. Bueno, primero que todo yo quiero que sepan que el dormir es la necesidad fisiológica más importante del hombre y de los animales. ¿Cierto? Realmente todo el mundo puede tener una semana sin comer, tres días sin tomar líquido, pero sin dormir es muy difícil. ¿Cierto? Y normalmente a los 30 días de sin dormir la persona está muerta. Ya que si por 30 días no dormimos nos morimos. Claro que sí. Claro que sí, porque el cuerpo no descansa. Hay muchos problemas. La piel se daña. Es un desastre. Pero realmente, yo les voy a explicar brevemente qué es dormir. Porque la gente dice, dormí toda la noche y les parece que estar bien. Eso es como comí todo el día, pero lo que comí fue pura basura. Puede ser, ¿no? Puede ser buena comida también. Así puede dormir bien o no. Bueno, el sueño tiene cinco estadios. O etapas, ¿verdad? Sí, cinco etapas. Que regularmente la cortamos a cuatro porque metemos el estadio tres y cuatro juntos. Y eso se debe repetir cada 90 minutos. O sea, cada 90 minutos nosotros volvemos a la etapa uno, dos, tres, cuatro. No necesariamente, porque la uno dura muy poquito. La dos es la que más tiempo toma. Después viene la tres y la cuatro, que la consideramos una sola. Y después viene lo que llama soñar realmente, que tiene movimiento rápido de los ojos. O sea, cuando una gente usted ve qué hace, tú, 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 tú. Exacto. Entonces puede ser uno, dos, tres, cuatro, REM o movimiento rápido de los ojos. Y vuelve a la dos y vuelve a la tres, vuelve a REM. ¿Por qué? Entonces les voy a explicarle algo. El estadio uno es realmente relajado con los ojos cerrados. Pero la persona pierde algo del conocimiento, por decirlo así. Se está viendo televisión, se queda dormido en el estadio uno. Y él se, cuando vuelve a ver la televisión, él cree que no ha dormido. Así han pasado dos, tres o cinco minutos. Sí, pero yo me duermo realmente. A veces viendo sobre todo las noticias. Pero dormir ya quiere decir estadio dos. ¿Cierto? Entonces está ya dormido. Entonces cuando tú me dices, tú me dices, te vas ahí hasta arrancando. Yo no estaba en estadio uno. No, no. El estadio uno dura dos, cinco minutos. O sea, que cae un poquito más abajo. Exacto. Estadio dos. Entonces el estadio tres y cuatro se llama Delta Sleep. Es el sueño profundo. Y el uno y el dos no sabemos para qué sirve. Aunque yo creo que el uno es solo una transición entre despierto y dormido. El dos no sabemos para qué sirve. Pero el tres y el cuatro son fundamentales para descansar el cuerpo. Ah, descansar el cuerpo. Exactamente. Y esos son de los más importantes que hay. Y el estadio de REM o MRO o Movimiento Rápido de los Ojos realmente es el descanso psicológico de la persona. Ay, mi madre. Tanto lo vemos así que si una persona tiene mucho estadio de Movimiento Rápido de los Ojos, se deprime. Es deprimido. No, no sabemos si la depresión lo lleva ese estadio. No, pero sabemos, no sabemos exactamente quién fue primero. ¿Quién fue el huevo o la piedra? Exacto. Pero sí sabemos que el estadio de REM descansa la parte psicológica. Si hay mucho REM, te deprime. Si hay poquito, tienes una ansiedad impresionante. O sea, que es el que más vigilamos, más o menos, lo que es el delta, el sueño profundo o el estadio de MRO. Y esto debe repetirse cada 90 minutos, como dije. Y la persona dice, por ejemplo, hay muchas cosas y realmente lo importante es que no sabemos cómo dormimos. La mejor posibilidad es si nos levantamos refrescados, relajados, descansados. Porque hay gente que se acuesta y cuando se levanta está más cansado que cuando se acostó. Durmieron más. Y si cuando abren los ojos tan locos por seguir durmiendo, ¿qué pasó? Que no han dormido suficiente. Ay, Dios mío, estoy mal, estoy mal, estoy mal. No, pero entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es esto. Vamos a hablar de ellos. No podemos descubrir todos los trastornos del dormir o del sueño, porque son muchos. Pero los más importantes para que ustedes sepan si tienen un trastorno del sueño. Primero es el insomnio. ¡Wow! Casi el 50% de las personas mayores de 40 años tienen insomnio. Realmente tenemos problemas para dormir hace muchos años. De las cosas más importantes es la luz esta. Porque nosotros necesitamos algo de oscuridad y eso para producir melatonina. Y la melatonina dice que es hora de dormir, porque es de noche. Hay gente que solamente creen, me escriben mucho. Pregúntale al doctor, si yo bebo melatonina ya con eso voy a dormir bien. No, se lo va a decir desde ahora, porque lo van a preguntar muchísimo. Posiblemente no. Porque la melatonina solamente le dice al cerebro, es hora de dormir. Esta noche. Pero si usted tiene una ansiedad porque no tiene dinero, porque tiene la cuenta sobregirada, porque tiene un desgraciado cobrándole y usted sin cuarto en plena pandemia no tiene con qué pagar, porque está nerviosa con sus hijos que no están yendo a la escuela, o que un niño está enfermo, o lo que sea. Realmente, usted se puede beber una tonelada melatonina y no se va a dormir. Exactamente. Entonces, digamos ya, lo más común es el insomnio. Insomnio quiere decir dificultad para dormirse, y eso es más de 30 minutos, o despertarse varias veces en la noche. Es decir, dificultad para iniciar o permanecer dormido, por decirlo así. Y realmente es muy común. Los seguros no lo reconocen como diagnóstico. Interesante. Pero sí aceitan todos los sleeping pills. Sí, claro. Porque no sirve que ellos le sacan dormir. Las píldoras para dormir, todas dañan el dormir. Todas las que son recetadas, controladas, benzodiazepinas, dañan el dormir. ¿Por qué lo dañan? Porque quitan el sueño profundo, que es el delta, y aumenta el estadio 2. Que realmente puede tener un gran significado, porque tenemos tanto estadio 2, pero no sabemos todavía. Pero lo que pasa, doctor, yo no sé si a la gente le pasa, y por eso es bueno que yo cuente mi historia. Cuando yo antes, que no lo conocía a usted, ni usted había creado el buen sleep, ni yo hice que usted me lo diera a mí para yo venderlo, porque usted ya no lo estaba haciendo. Yo muchas veces, sobre todo lo cuento, cuando yo renuncié y me fui de Univision, antes de yo tomar esa decisión, por varias noches, yo no dormía. Pensando en cómo yo iba a afectar a toda mi gente, a mi crew, por ejemplo, el mismo camarógrafo que tengo aquí era parte de ese crew. Carlitos, gente que yo quería mucho y que quiero. Y que yo sabía que quizás iban a quedar sin trabajo. Yo también me iba a quedar sin trabajo. Y yo pensaba y pensaba y no dormía. ¿Qué hacía yo de idiota? Me bebía un ansiolítico. Otras porquerías que venden, no voy a decir el nombre, porque para qué anunciar algo que no sirve. Que la gente se lo bebe, y te lo digo porque a mí me lo dieron. Y yo me despertaba de noche, comía y me daba cuenta que había comido, porque toda mi cama estaba llena de galletizas o de lo que yo no sé que comía. Y no solamente eso. Me despertaba y escribía a Imer, y al otro día no me acordaba ni lo que escribí, ni a quién le escribí, ni qué yo había hecho. ¿Estamos claros? Claro. O sea, que eso es grave. Porque una vez le escribí a Rafa Muñiz, mi amigo, y menos mal que le escribí a él, porque él me contestó y me dijo, ¿De qué tú fumaste anoche, mi hija? Porque ¿qué es esta vaina que tú me has mandado, vagabunda? Esto no tiene ningún sentido. Tú me estás hablando disparate. Y yo dije, tengo que llamar a Nancy Álvarez porque se volvió loca. ¿Sabéis a toda la gente que yo le escribí cosas así? Porque yo al otro día no me acordaba de nada.